El presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza, Luis María Beamonte, anunciaba esta semana un recorte de 12 millones de euros en gastos superfluos para el próximo año con los que la institución provincial pretende hacer frente a las reclamaciones del Estado. No obstante, aseguraba que la Diputación va a demostrar un compromiso total con los municipios de la provincia a pesar de la crisis económica, según dijo Beamonte durante su primera visita institucional a Calatayud. Este compromiso se va a traducir en el mantenimiento de todo aquello que tenga que ver con la inversión, la asistencia y el apoyo a los municipios zaragozanos. Por ello, ha dicho que recortará el gasto en todo aquello que es superfluo, en todo aquello que no genera beneficio a los municipios o en la prestación de competencias que son propias de la institución y que están duplicadas con otras administraciones. Beamonte analizó las reclamaciones hechas por el Gobierno de la Nación respecto a la devolución por la cesión de tributos, que en el caso de la DPZ asciende a 11 millones de euros en 2008, unos 38 millones de euros en 2009 y entre 12 y 13 millones de euros como previsión de 2010. Según el presidente provincial y alcalde de Tarazona, esta situación se produce porque el Gobierno central hace una previsión de ingresos por tributos que no es real. Según Beamonte, no se va a consentir que los municipios y sus ayuntamientos sean los damnificados por esta mala previsión. Gracias.